Hay más muertes infantiles en la ciudad de Buenos Aires, en las que había, y están más afectados los sectores que dan al sur de la ciudad que a los del norte. Ese es el eje de la noticia y sobre eso, Gaby Cerruti, diputada porteña por lo que encuentro, que ahora está en la marcha al orgullo gay, nos va a contar de qué se trata. ¿Qué haces, Gaby? Hola, buen día, Gerardo. ¿Cómo andás? Buenas noches. Sí, en realidad te escucho medio cortado porque hay un poco de ruido de fondo. Perdóname, Gaby, yo sé que ya te dedicás a otra cosa, sos diputada porteña y todo, pero sos periodista, sos cronista en el alma, lo tenés... ¿Estás lindo ahí? Está lindo, está lindo, se está armando, tiene que venir más gente, se está armando, hay mucho clima, hay mucha buena onda y está llegando la gente y la noche se hizo bonita por lo tanto. ¿Ya tocó bien? No. ¿Eh? Sí, la verdad que bien, es un acto... Va, son esos lugares bonitos para estar, ¿no? Digamos, porque uno se siente parte de algo que va a hacer que la sociedad sea mejor, que el mundo sea mejor, digamos. Entonces, son esos momentos en que está buena estar. Yo pienso que sí. Escúchame, ¿ya empezaron los recitales? No, todavía no, todavía no. Están llegando las agrupaciones, las agrupaciones políticas, están los compañeros de tipo cronistas, están los compañeros de tipo cronistas y están ahora llegando la gente para empezar los recitales. Ah, mirá, qué bien. No, porque un cable hoy nos había dicho que ya comenzaron, por eso quería chequear. No, 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 todavía no comenzó. ¿Cuáles son los datos que te alarmaron, por lo cual saliste a denunciar esto que pasaba con la mortalidad infantil? Mirá, señor David, hay datos que son... Tiene direcciones estadísticas del gobierno porteño, que es una dirección que funciona bien, pase el gobierno que pase, ellos dan sus datos y los dan veraces y son muy profesionales en ese sentido. que indican dos cosas que son para alarmarse. Primero es que tuve la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, en general, un punto. En un momento, primero en que la ciudad de Buenos Aires venía bajando la mortalidad infantil en un ciclo que ya deshacía desde el 2006 en adelante, y que bajaba a unos momentos en que el resto del país subía, y esto no es raro porque la ciudad de Buenos Aires no solamente tiene más recursos, sino que tuvo históricamente una estructura de Estado, de Estado que contenía en lo social, en la salud y en la educación, que otras provincias, otras regiones del país más olvidadas no tienen. Pero además de que sube en general en la ciudad de Buenos Aires, lo más alarmante, sin duda, es la diferencia, el cajo, la idea que hay entre el norte y el sur. En Lugano, en Liniers, en Madrid, tenemos una mortalidad infantil del 12 por mil, una cifra que nos iguala con los países más atrasados de Latinoamérica, sin duda, y que está muy lejos de las cifras de Recoleta y Palermo, donde es de un 5 por mil. Y eso es la mortalidad infantil que encontramos en Belgrado, en Bruselas, digamos, ¿no? Sí. Ahora, Gaby, te lo pregunto con la libertad que me da no haber sido ni tres minutos macrista nunca. ¿Te parece que está realmente vinculado al gobierno del Macri esta estadística, o tiene más que ver con la manera en la que naturalmente usan las ciudades distintas clases sociales, el acceso? Sí. Pero una cosa, primero, es que... Mueve mucha gente de provincia también que viene. ...que la presidencia nacional, este año, a nivel nacional, está bajando. Porque, a ver, la mortalidad infantil es claramente un indicador de la ausencia o la presencia del Estado. ¿Por qué no es que la gente, los niños, los bebés, se mueren por pobres, digamos? Claro. Si tenés más mortalidad infantil, si hay más pobreza. Y tenés menos, si hay más riqueza. La verdad es que la mortalidad infantil es una indicación de la presencia del Estado en, por ejemplo, la educación sexual para que haya más o menos adolescentes, embarazos adolescentes. La nutrición infantil es, además, un tema sociopultural, no solamente un tema de tener acceso a los alimentos. Entonces, lo que te demuestra esto es que lo que hay en las zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y se incrementó la cifra mucho también, eso es tremendamente alarmante en Villa del Parque, Villa del Uro, es ausencia del Estado en varios sentidos. Te digo las cosas que, por ejemplo, eso debe ser mucho. Vos llegás a un parto, a un hospital público, con un bebé de bajo peso, o fuera de término, o una mamá adolescente, una mamá que se fue de adicciones durante el embarazo, y eso va a una cesárea. Y en los hospitales públicos, en este momento, no hay necesitas y no hay enfermeras. Con lo cual, el nivel de contención del Estado para ese tipo de situaciones, creció mucho, si vos mirás por franja, la mortalidad de bebés recién nacidos. O sea, lo que hay es mala tensión del bebé en el momento que nace, entre uno y diez días. Eso es claramente un índice de ausencia del Estado. Y te voy a decir una cosa, Gerardo, con la bruta sinceridad. Cuando nosotros perdíamos las elecciones en el 2007, decíamos, con cierta bronca, y decíamos a ese tipo, vamos a dar mal, y no se va a notar, porque no puedes destruir el estado de la ciudad de Buenos Aires en dos años, digamos. Y el estado de la ciudad de Buenos Aires es fuerte, banca, los médicos son buenos, los trabajadores son especializados, digamos. La verdad es que no se va a notar la mala gestión de Matri en dos o en cuatro años. Bueno, no sé cómo hizo, pero la verdad es que destruyó el aparato estatal en los lugares donde funcionaba, como son los planes de contención social y de atención social, los planes contra las adicciones, y el hospital público. La morcería infantil es un claro emergente del colapso del hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Las piezas comunas donde más subió es donde están el hospital Santoyani y Enfena, que son los hospitales que tienen esa crisis de no tener enfermeros y anestesistas. Clarísimo, Gaby, clarísimo. La verdad es que queda un poco de bronca y de indignación, sobre todo porque todos creemos que vivimos en una ciudad donde todas empezamos a, a partir del test de embarazo, ¿no? Empezamos a hacer terapia con nuestro bebé y a ver cómo hacemos para prepararnos para el parque y elegir el mejor parque. Empezamos a pensar en educación una vez que lo tenemos en la panza y pensar que a 10, 20 cuadras de acá hay mamás que llegan a parir sin saber si van a salir de ahí con un hijo en brazos o no. La verdad es que para que sintamos que vivimos en medio de un escándalo moral, ¿no? Sí. Gaby, gracias por haberme atendido. Un beso. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Gabriela Cerruti, legisladora, diputada de Igor Porteña de Nuevo Encuentro, nos contaba estos, opinaba sobre estos datos alarmantes que reflejan el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el sur, y agregaba que eso se debe también, entre muchos otros factores, a la situación que atraviesan los hospitales que atienden gratuitamente en ese sector de la ciudad. 7 y 22. Estás escuchando.